Una de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos a Emprende Mujer, iniciando semana con muy buena actitud y con ganas de seguir emprendiendo, de soñando, de formar estos, darle forma a este proyecto que siempre tenemos. Y gracias por hacerte acompañar de la programación de Radio Mujer. Este programa en específico que se llama Emprende Mujer es para ustedes y como siempre los lunes de asesoría está con nosotros la directora de Proyecto Realiza, ustedes saben que es una asociación que colabora directamente con nosotros desde hace mucho tiempo y está con nosotros su directora Silvia Chávez Castillo. ¿Cómo está Silvia? Hola Claudia, pues muy bien, con muchísimo gusto de estar por aquí, con mucho gusto de saludarte y admirándote mucho porque a pesar de que andas malita, estás aquí fiel al pie del cañón. Ay, muchas gracias, pues sí, a mí me encanta reunirme con ustedes a esta hora y sí, bueno, pues el clima ha hecho sus dagas, los cambios de clima tan brusco que bueno, pues sí me di afectada este fin de semana, pero con el apoyo de Silvia vamos a realizar este programa para ti y ella nos trae el tema de no solo de dinero vive el negocio. Así es Claudia, bueno, pues es un tema muy interesante porque generalmente cuando nosotros iniciamos o queremos, tenemos la intención de emprender, de iniciar algún negocio o inclusive de transformar el negocio que nosotros ya tenemos, pues pensamos que lo más indispensable es el capital con el que nosotros contamos y que si no tenemos un buen capital va a ser difícil que nosotros podamos transformar o iniciar nuestro negocio. Y realmente nos vamos a dar cuenta que no es así, que necesitamos valernos de distintos factores, de distintos aspectos que nos van a ayudar a iniciar o a consolidar nuestro negocio. Y bueno, yo quiero empezar con el primero de ellos que es, no necesitas obviamente los grandes capitales para poder realizar lo que tú deseas, sea en un negocio ya establecido o sea para iniciar un negocio, no es lo que necesitas. Lo más importante es el entusiasmo y la actitud, la actitud que tú tengas, la credibilidad que tengas en ti mismo, en ti misma, en tu proyecto de negocio. Eso es muy importante porque si nosotros respondemos con una actitud positiva, con ese entusiasmo sobre que vamos a alcanzar lo que verdaderamente nosotros deseamos, que vamos a salvar ese patrimonio en el que hemos trabajado durante tanto tiempo. Entonces eso es lo que nos va a ayudar, el primer paso que nos va a ayudar a llevar a cabo nuestros planes. Yo te decía antes de empezar, y lo acabo de vivir, lo acabo de vivir, por diferentes cuestiones vení, vengo sin ni un centavo en la bolsa. Y necesitaba hielo para unos alimentos que traigo en el carro. Bueno, pues me bajé en un negocio, pedí que si me podían regalar un poquito de hielo, lo hicieron con mucho gusto, con mucho gusto lo hicieron. Y dije, bueno, pues realmente aquí estoy comprobando que nuestra actitud es muy importante. Y como tú lo decías, Claudia, es la recompensa, si nuestra actitud es positiva, pues es la recompensa que nosotros vamos a tener en nuestro diario vivir. Es la forma en que nosotros estamos motivando y el mensaje que estamos pasándole a los demás para que seamos tratados. Si nosotros en nuestro negocio tenemos personal o somos nosotros mismos quienes estamos atendiendo el negocio, y tenemos nuestra actitud o el personal tiene una actitud positiva, tiene bien puesta la camiseta, es personal que nos va a ayudar a crecer. Entonces, es tan importante que nosotros revisemos que de verdad nuestro proyecto de vida empate con nuestro proyecto de negocio, con el negocio que estamos llevando a cabo y que pues tratemos de salvarlo. Si es que es un negocio que por ahí está ya en desequilibrio, tanto económico como mercadológico, administrativo, si está en ese desequilibrio, pues es el momento de hacer un alto, ¿no? De hecho, el segundo aspecto, decimos, el primer factor que necesitamos antes de pensar en las cuestiones económicas, pues es la actitud y nuestro entusiasmo hacia ese proyecto de negocio en el cual nosotros estamos colaborando. Es importante también, aunque tu negocio esté por iniciar o si tu negocio ya está iniciado, que hagamos un alto en el camino. Un alto para definir nuestra estrategia. Primero, empezar con una estrategia bien establecida, definir realmente, plasmar en el papel cuál es nuestro ideal de negocio, cuál es el sueño que nosotros tenemos en la mente, no importando si ya tenemos un determinado tiempo establecido o si de repente nosotros queremos hacer diferentes innovaciones, no importa eso. Hay un libro que estoy empezando a leer, precisamente, que cuando nosotros ya tenemos ciertos paradigmas, ciertas formas de actuar, pues nos es muy difícil hacer los cambios y sobre todo eso pasa mucho en las empresas familiares. Cuando nos encontramos que los padres están ya heredando la empresa para los hijos, pero el padre todavía sigue ahí presente, le cuestan mucho trabajo los cambios. Y hay un libro que estoy iniciando a leer que me parece maravilloso que se llama Si funciona, cámbialo. Cámbialo. No te confíes. Es decir, bueno, ya está funcionando, tengo que ir pensando en las nuevas estrategias, en las innovaciones que voy a ofrecer a mi mercado. Porque cuando nos funciona, como que nos acomodamos en nuestra zona de confort. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Hacer este alto, redefinir nuestra estrategia. Aquí quiero platicarles de un ejemplo. Ahorita vengo también de una empresa que estamos asesorando. Es una empresa que se dedica a la venta de productos naturales. Es una tienda naturista. Tiene ya su matriz, una matriz que está muy bien posicionada. Sin embargo, abrió una sucursal. A la sucursal le ha costado un poquito trabajo de despegar. Entonces, nos habla la empresaria y nos dice, necesito el asesoramiento de ustedes. Le presentamos una propuesta para darle a hacer un asesoramiento integral. Y entonces, ella con toda honestidad dice, no puedo ahorita. No puedo ahorita pagar todo ese proceso del asesoramiento. Entonces, bueno, la sugerencia fue, vamos empezando, pues como es lógico, con la primera etapa. Y con lo que tú tienes ahí en tu empresa, en tu negocio, nosotros lo vamos a transformar. Vamos a hacer un reacomodo. Porque entendemos que si en este momento el negocio no te está dando los frutos, la utilidad que tú estás esperando, pues entendemos que tienes temor de reinvertir o invertir más sin que esto te funcione. Entonces, danos la oportunidad de hacer ese reacomodo en tu negocio, de hacer esa reestructuración. Hay que reinventarnos cada día. Hay que estar descubriendo las nuevas estrategias, hacia dónde va ese mercado. Hay que estudiar a nuestra competencia, qué es lo que está haciendo la competencia. Entonces, bueno, pues ella nos dio la confianza, nos dio su voto de confianza. Y entonces, estamos trabajando con ella. Y bueno, ella está muy entusiasta, muy entusiasta y realmente ha respondido de una manera muy positiva. Poco a poquito se han empezado a ver los resultados de estos pequeños cambios que nosotros hemos estado realizando. Entonces, no necesitas un gran capital para poder reinventar. Y para, hay que invertir siempre, no hay que pensarlo como gasto. Son buenas inversiones porque eso es lo que nos asegura el éxito de la empresa. Y felicidades a quienes lo están haciendo. Y que no, por ejemplo, esta persona que no tuvo empacho en hacerlo, dijo, claro, adelante, confío en ustedes para seguir creciendo. Porque no solo de dinero vive el negocio. ¿Ustedes qué piensan? 3122-1190-3647-1883. Aprovecho y saludo y agradezco mucho al equipo de trabajo que se reúne hoy aquí para realizarlo. Y que llegar hasta donde nos estés acompañando, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en el auto, en tu dispositivo móvil que nos esté sintonizando, que te vas a acompañar de la programación de Radio Mujer. Arturo Cervantes, se encuentra en los controles. A Jessy, ella te atiende en nuestras líneas telefónicas de cabina para ti. 3122-1190-3647-1883. Tenemos una línea únicamente de WhatsApp, que es el 3338-223208. Y César Paz, también los saludo con gusto, que les encuentre la asistencia de la producción. Yo soy Claudia Arias, y el día de hoy en este programa de Emprende Mujer, hablando de este tema, ¿tú qué piensas? No solo de dinero vive el negocio. Vamos a un corte. Esbradito menos. Emprende Mujer, hablando de el negocio. No solo de dinero vive el negocio. ¿Qué opinas tú? 3122-1190-3647-1883. Hoy con nosotros, nuestra asesora, la directora de la Asociación Proyecto Realiza, que siempre ya tiene mucho tiempo ella colaborando. Ella es amiga del programa, y siempre son muy acertadas todas cuando expone y la forma en que expone el tema. Y ella nos está hablando de eso, no solo de dinero vive el negocio. Ella nos hablaba en la primera parte los aspectos en qué debemos de pensar, y uno de ellos es la actitud y el entusiasmo, que son parte fundamental del negocio. También para hablar de las, definir estas estrategias que nos pueden hacer funcionar, este negocio por cierto, y por supuesto, y saber que no solo de dinero, también conlleva mucho más cosas, ¿verdad Silvia? Así es. Sí, definitivamente. Y otro aspecto también muy importante que nosotros necesitamos tomar en cuenta en nuestro negocio, antes que el dinero, es la creatividad. Desarrollar nuestra creatividad. En nuestros negocios, en nuestras empresas, es importante que nosotros estemos en una constante innovación. Necesitamos ser creativos. Necesitamos sorprender a nuestros clientes con las innovaciones que nosotros estamos haciendo. Decía Steve Jobs, el éxito de nuestra empresa está en que nosotros no tenemos clientes. En nuestra empresa, lo que nos ha permitido crecer son los fans. Nosotros tenemos fans. Entonces, eso es más que clientes. Trata de cultivar, trata de hacer que tus clientes se vuelvan fan de tu negocio, de tu producto, porque ellos son los que te van a seguir. Cuando nosotros estamos con una innovación, cuando nosotros estamos a la vanguardia, de todos los aspectos que están referidos a nuestro negocio, siempre los clientes van a recurrir a nosotros. Y fíjate que ahorita se me viene a la mente, y yo creo que es un ejemplo claro, aquí en nuestro estado, en Jalisco, de esta empresa tan importante de venta de café, que es una forma muy original, en la forma en que nos venden todo un concepto, y que no es nada más que creatividad, que al final de cuentas es un café mexicano lo que venden aquí. Pero esa base de creatividad, lo que nos están, y nos vuelve fans de esa marca, porque no lo personalizan, porque es completamente a nuestra satisfacción, sino es hasta que el café te guste, lo puedes consumir, etc. Y pensar en esto como un gran ejemplo, que tú también puedes aplicar a tu negocio, claro, de la misma forma, pero usando tu creatividad. Y la creatividad se desprende y se desarrolla cuando empiezas a trabajar con ella. Por eso mencionaba el primer aspecto, es tu entusiasmo, es tu actitud, es la pasión que sientes por lo que tú estás haciendo, porque eso va a dar pie a que deriven varias ideas con relación a esto. Nosotros en nuestro curso tuvimos hace poco a una persona que tiene un negocio de pizzas en cono. Bueno, entonces, de verdad, cuando yo pensé pizzas en cono, dije, no, no, a mí en lo personal no se me iban a antojar. Sus compañeros dijeron, oye, qué rico. Pues nos llevó deliciosas las pizzas, deliciosas, deliciosas. Ella está pretendiendo, pues, hacer llegar este concepto a ese mercado para el que ella está dirigida. Muy ricas estas pizzas, hasta el final del cono tienen el quesito y el ingrediente. Para quien no conocemos ese concepto, ¿es en forma de cono? En forma de cono, como que si fuera, como que si fuera un barquillo, un helado. Pero es una pizza. Pero es una pizza. Entonces, la van preparando, yo no sé, le ponen queso, luego el ingrediente, queso el ingrediente. Y entonces te la comes como en cono. Esto tiene varias ventajas porque no comes tanta harina. Sin embargo, los ingredientes sí están acompañados, pues, por la masita con la que está hecha la pizza. Y de hecho, no solamente es la creatividad en la pizza, sino que ella, junto con su esposo, crearon la máquina para poder hacer las pizzas en cono. Entonces, pues, eso es creatividad. Eso es estarle ofreciendo a las personas conceptos diferentes. Pero es cuando te comprometes. Cuando te comprometes con tu proyecto, con tu sueño, con tu meta. Entonces, es cuando lo puedes alcanzar. Otro ejemplo, por ejemplo, de la cuestión de la creatividad es, tenemos ahora, pues, nuestras ventas por medio de las redes sociales. Lo que vas a poner en tu página, lo que vas a poner en tu muro, para que a la persona le parezca atractivo y entonces te lea, y entonces se vuelva fan de aquellas publicaciones que tú estás haciendo. Acabamos de tener una participante que se dedica a la cuestión de la alta costura. Me encantó su concepto porque ella dice, realmente yo manejo la alta costura y cuando llegan mis clientes y me dicen, oye, quiero un vestido y quiero lucir súper bonita porque el novio es mi hijo, el que se va a casar. Entonces, pues, ella les crea el diseño de acuerdo a sus propias necesidades, pero dice, cuando llegan a probarse el vestido, las paro frente al espejo, luego la siento en una mesa redonda como que si fuera la mesa donde va a ser la recepción, le digo, crúzate de pierna, cruza los brazos, levántalos, siente y vete cómo te vas a ver en la fiesta para que esto te dé seguridad. Entonces, no solamente es innovación en productos, sino es esa innovación en el trato, es estar cuidando constantemente que nuestro cliente se vaya realmente satisfecho en lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta creatividad, pero la creatividad no la vas a desarrollar si no estás en lo que te gusta, entonces, pues, podemos confiar en que nuestro negocio va a ser un negocio exitoso porque estamos ofreciendo una ventaja competitiva, un plus de lo que los otros negocios están ofreciendo. Y es nada más, cuestión también, lo que nos puede servir es informarnos qué están ofreciendo fuera de nuestro país, porque a veces con la vida cotidiana nos enfrascamos en ella y no vemos más allá ni vemos también cómo está trabajando el negocio de enfrente para tratar de innovar más y ofrecer mejor servicio, un plus que le dé, en este caso, la competencia que tenemos en sentido figurado enfrente. No decir cada vez que salgas de viaje, cada vez que veas alguna revista de emprendedores y todo, es informarnos qué están ofreciendo los demás, que yo pueda aplicar al negocio o a raíz de eso, yo pueda desarrollar una idea que sea completamente innovadora y que yo vuelva a, en vez de clientes, yo también tenga fans. Así es, Claudia. Sí, nosotros algo que les decimos mucho a nuestros empresarios es, necesitas conocer al 100% tu producto. Y tú no conoces tu producto al 100% si no conoces a la competencia. Entonces, a donde quiera que tú vayas y te encuentres competencia de tu producto, que ahorita la vas a encontrar, porque yo no, en este momento es muy difícil que no encontremos competencia de lo que estamos tratando de comercializar. Entonces, a donde quiera que vayas, tú tienes que conocer para que sepas qué es lo que está haciendo esa competencia, pero también la innovación de otros negocios que a lo mejor no se refieren al nuestro, pero como tú lo mencionas, qué puedo aplicar yo para que mi negocio sea un negocio innovador. Y que muchas veces, a partir de ello, surgen grandes ideas y grandes y creativas ideas y que seamos nosotros pioneros en ese servicio, en ese plus que ofrecemos a nuestros clientes. Y, por supuesto, que el negocio sea de los favoritos de la gente que nos sigue. Nosotros, hablando el día de hoy de no solo de Dinero Vive el Negocio, con una excelente colaboradora, la licenciada Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, que, bueno, más adelante vamos a dar sus datos y también que nos hable un poquito acerca de las actividades que realizan en esta asociación. Nosotros vamos a un corte, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Regresamos con una invitación a nuestro próximo evento y damos más información acerca del tema del día de hoy, no solo de Dinero Vive el Negocio. Vamos a un corte. Es muy breve y breve. Regresamos una de la tarde con 34 minutos. Sigue escuchando Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y porque sabemos que lo estabas esperando, llega Amor con Sentido. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea que tengo vía telefónica a José Luis Amarripa. Él es psico en la lista y él tiene, él conduce junto con Gaby Maldonado, el programa Desde tu Mirada, que van a tener participación en este evento de Amor con Sentido. José Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, José Luis, por favor, cuéntanos qué vamos a escuchar en esta conferencia que tienen diferencias en la pareja, encuentro y desencuentro. Bueno, pues prácticamente va a ser, va a ser, digamos, como la misma, la misma dinámica que vamos llevando en las diferentes conferencias que damos ahí en los eventos de Radio Mujer. Vamos a estar Gabriela y yo platicándoles un poquito sobre un punto de vista en los psicoanalíticos, sobre qué es lo que pasa cuando no coincidimos con la persona. Porque hay muchas personas que se van imaginando que deberíamos de ser igualitos para que pudiéramos ser una buena pareja, que tendríamos que ser como la media naranja, esta idea que se va teniendo de que la otra persona nos va a complementar. Y realmente en el complemento no siempre está esta idea de que la otra persona va a tener lo que a nosotros nos hace falta, sino que también pueden ser personalidades que de alguna manera vayan generando esa magia que tantas personas van buscando en su vida. Y que esto no tiene que ver con que seamos iguales, sino que también la diferencia va enriqueciéndonos en nuestro aspecto psíquico. Muy bien. Y esta conferencia, ¿cuándo la vamos a poder presenciar? Esta conferencia, bueno, va a ser en el evento de Radio Mujer de Amor con Sentido, va a ser este ya sábado, este sábado 7, me parece, ya es este mismo sábado, ¿cierto? Así es. Es este sábado a las 9 de la mañana va a empezar el evento, acuérdense que es entrada libre, así que váyase con tiempo para poder apartar su silla y que esté muy, muy cómoda ahí. Ok, muchísimas gracias, José Luis. Entonces, ahí estaremos con ustedes en esta conferencia Diferencias en la Pareja Encuentro y Desencuentro que será impartida por ti, José Luis Amarripa, y por Gaby Maldonado. Ellos son psicoanalistas y conductores del programa Desde tu Mirada que se transmite de lunes a viernes en esta frecuencia a las 6 de la tarde. José Luis, muchas gracias por tu tiempo para hacer la invitación al público. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y así ya lo saben, él junto con otros cuatro conferencistas van a estar este próximo sábado. Son cinco conferencias para ustedes, amor con sentido. Sábado, a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Esfoco de Guadalajara aquí en Avenida Mariano Otero y cruza con Avenida Las Rosas. La entrada es completamente gratis y de preferencia no lleven niños para que ustedes también puedan disfrutar de este gran evento que sabemos que lo estaban esperando y que a nosotros nos va a dar mucho gusto encontrarnos con ustedes en este evento de Radio Mujer. Nosotros continuamos aquí en cabina y les recuerdo, está con nosotros Silvia Chávez Castillo, directora de la Asociación Proyecto Realiza que se dedica a asesorar empresas y bueno, nos está hablando de este tema de no solo de dinero vive el negocio y dentro de todo, bueno, ya habíamos visto lo importante que era la actitud y el entusiasmo, una estrategia definida para realizar el negocio de este producto o servicio que ofreces al público y también el desarrollo de la creatividad, lo importante que era también para mantenerte en el gusto de la gente. Así es, Claudia. Pues otro punto también importante es cuidar las operaciones en la empresa, que cada transacción que nosotros realicemos en nuestra empresa, pues la tomemos pensando en un largo plazo y no solamente en satisfacer momentáneamente las necesidades de nuestro cliente, sino con base en una satisfacción total de lo que nosotros le estamos presentando. Nosotros buscamos en ventas o en nuestros negocios, no queremos ventas ocasionales o casuales. Nosotros lo que queremos son ventas para toda la vida. Tener clientes que sean constantes, que sean fieles. Y para esto, pues nosotros debemos de considerar que tiene mucho que ver la experiencia de compra que nosotros le dejemos al cliente. Si el cliente se va con una agradable experiencia de compra, va a ser nuestro mejor vendedor. Nos va a recomendar porque él se va a ir satisfecho. No solamente porque llegó y compró un determinado producto y ya, sino cuál fue la atención que se le dio a ese cliente y además cuáles fueron esos productos adicionales que se le ofrecieron al cliente que le van a ayudar también para satisfacer esa necesidad original por la que él llegó. Entonces, nosotros al cuidar nuestras operaciones estamos pensando en que vamos a cuidar a nuestros clientes para tener con ellos una relación a largo plazo y no a un corto plazo. Ese sería el cuarto aspecto. El quinto aspecto sería crear en nuestra organización un clima organizacional favorable. Esto es muy importante. Reconocer que quienes sostienen a nuestro negocio, quienes son la cara de nuestra empresa, pues es el personal que colabora con nosotros. Y si nosotros los atendemos a ellos, si nosotros les damos la capacitación que ellos necesitan, en muchas ocasiones nos quejamos del personal. Bueno, primero, pues habría que revisar en este caso cuál es nuestro sistema de selección de personal. si realmente tenemos establecidos los perfiles de puestos, las actividades que van a realizar nuestros colaboradores y que ellos las conozcan y que también revisemos cuáles son las estrategias, la metodología que nosotros tenemos para seleccionar a nuestro personal. generalmente un personal dentro de una organización, dentro de un negocio, no cumple con la productividad que nosotros requerimos por tres razones importantes. La primera de ella puede ser porque la persona que está al frente del puesto que está desempeñando, pues no sabe cómo hacerlo. no sabe. A lo mejor yo estoy contratando una recepcionista, pero esa recepcionista era del giro, no sé, mueblero y yo la estoy contratando a la recepcionista para el giro médico. Entonces, la forma que tenga de conducirse va a ser muy diferente de un giro a otro. Entonces, no demos por supuesto que nuestro personal conoce las formas en que debe de realizar sus actividades, sino necesitamos capacitarlos. Otro de los motivos porque el personal no puede cumplir al 100% con los objetivos de la organización es porque en muchos momentos el personal no puede hacerlo. Y si no puede hacerlo, pues muchas veces es responsabilidad del empresario, del propio negocio. Si no puede hacerlo, pues hay que acercarle todas las herramientas que la persona necesita para que pueda realizar su trabajo. si estamos hablando de un negocio que tiene un punto de venta directo al público, pues que esa persona tenga todos los productos que se están ofreciendo pues para que pueda obtener los resultados que se están esperando. Y el tercer motivo, pues es porque pues no lo hace, no cumple con los objetivos porque no quiere, porque definitivamente está totalmente desmotivado. desmotivado. Y ante esto, ¿qué hay que hacer? Pues hay que motivarlo. En nuestro negocio necesitamos crear un plan de incentivos, un plan de promoción de nuestro propio personal, pues para que él quiera continuar adelante y quiera colaborar para el crecimiento de nuestro negocio. Hay que crear este clima favorable, este clima familiar, para, pues es, pasan ocho horas, pasamos o más en nuestro lugar de trabajo. Entonces que la persona se sienta contenta, se sienta motivada, se sienta reconocida, es algo también muy importante. Bueno, eso sería el quince, el quinto punto. El sexto punto es hacer nosotros utilizar de todas las estrategias mercadológicas que existen para dar a conocer nuestro producto. Cuando nosotros usamos la mercadotecnia, pues llegamos y nuestro producto tiene un impacto mucho mayor que cuando simplemente, pues nosotros abrimos una cortina y sin tener un asesoramiento sobre el área mercadológica, sobre el mercado al que es necesario que le llegues, sobre el tipo de publicidad que vas a lanzar para que le lleguen a ese mercado que es necesario, pues entonces nosotros nos vamos a difundir más cuando nosotros estemos utilizando estas distintas estrategias de mercadotecnia que existen para que nuestro negocio ocupe un posicionamiento determinado. Y por eso es importante que nos acerquemos con gente que sabe que nos va a dar un trato personalizado porque lo que nos va a dar es la clave adecuada para nuestro producto para que funcione porque yo te lo he comentado en otros espacios que lo que le funcionó al negocio de enfrente no va a aplicar lo mismo para ti. Son servicios completamente personalizados para el buen funcionamiento de tu negocio. Hay que asesorarnos de la gente que sabe, de la gente que capacita en distintas áreas y siempre hay que verlo como una inversión y no como un gasto. Estás escuchando Emprende Mujer Regreso del Corte con el comentario de Ceci que nos hace en nuestra sala de chat en www.radiomujer.com.mx 31, 22, 11, 90 36, 47, 18, 83 Volvemos. Una de la tarde con 49 minutos tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer el sexto sentido de la radio una disculpa por la voz yo les comentaba al inicio del programa que el clima no ha estado muy favorable aquí en la ciudad en ratos hace mucho calor en otros ratos un aire muy frío y que bueno pues ya fui víctima de ello así es que bueno agradezco su comprensión y la paciencia por esta voz pero aquí estamos al pie del cañón ofreciendo información de este programa Emprende Mujer y además bueno me gustaría compartir lo que nos escribe Ceci aquí en nuestra sala de chat ella nos saluda desde San Diego y ella dice que trata de conectarse seguido aunque a veces no le da tiempo de entrar al chat y se agradece mucho a todos los colaboradores de este programa que son de gran ayuda para mujeres dice como nosotras que estamos en el camino de una nueva aventura que es nuestro negocio dice en mi caso ya tengo tres años de socia con una amiga si vendemos pero aún no ha llegado esa orden grande que tanto esperamos pero en el camino estamos aprendiendo mucho de ustedes yo sé que tenemos mucha competencia pero estamos trabajando para ser únicas y bueno pues muchas gracias por y nos deja su página para que la conozcamos y muchas gracias Ceci por compartirnos esto y yo le comentaba bueno que nos sirve mucho saber que es muy útil la información que ofrecemos en este espacio a través de los micrófonos de Radio Mujer en este programa de Emprende Mujer tú también puedes hacernos tus comentarios nuestras líneas aquí en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 nosotros hablando de no sólo de dinero vive el negocio ya estamos viendo seis aspectos importantes en que debemos de fijarnos y que realmente nos damos cuenta que no sólo de dinero vive el negocio el último de los que vimos en el bloque anterior era utilizar todas las estrategias para dar a conocer nuestro producto todas las estrategias pero esto también lleva a una capacitación para conocer estas estrategias así es así es necesitamos capacitarnos nada más antes pues quiero felicitar a Ceci muy bien Ceci porque pues supongo yo que tú serás mexicana y que en otro país estás intentando hacer negocio muchas felicidades ojalá que sea algo que esté relacionado con lo que nosotros producimos aquí con lo que hacemos y que personas como tú son las que ponen en alto el nombre de México y yo terminando el programa voy a pedirle de favor a Claudia que me pase tu página te prometo que la revisamos y te vamos a hacer llegar algunos comentarios y podemos seguir teniendo comunicación por medio de las redes sociales felicidades Ceci y adelante adelante bien pues sí decíamos las estrategias mercadológicas y hay que capacitarse o si no como tú lo decías Claudia pues acercarnos a las personas que sean expertas en este tema para que pues se puedan definir cuáles son las estrategias de acuerdo al mercado que nos estamos dirigiendo cuáles son las estrategias más adecuadas el séptimo punto viene muy relacionado con el tema no sólo de dinero vive el negocio bueno algo muy importante es no te intereses sólo por el dinero preocúpate por crear una relación duradera preocúpate o ocúpate más bien dicho por dejar una experiencia agradable en la compra demuestra en tus acciones que realmente tú estás trabajando más allá de la obtención de una ganancia económica sino que lo estás haciendo porque has detectado esa necesidad en el mercado y que deseas satisfacer esa necesidad con el producto o el servicio que tú estás presentando entonces es muy importante que nosotros cuando un cliente se nos acerca no mirarlo como cliente sino mirarlo como persona como una persona que tiene sensibilidad que tiene sentimientos que tiene sentimientos que suben y bajan y que a lo mejor en el momento en que a mí me está tocando atenderlo pues está pasando por una situación difícil o a lo mejor antes de llegar a mi negocio tuvo un problema de tránsito y viene alterado pues es reconocer que esa persona tiene sentimientos y que a mí como dueño de mi empresa como dueño de mi negocio pues me toca bajarle un poquito nivelarle un poquito sus sentimientos negativos con la atención que nosotros le estemos dando a nuestro cliente entonces si vemos solamente al cliente como cliente solamente estamos viendo el signo de pesos en él y a ninguno nos gusta que vean el signo de pesos en nosotros porque se nota y lo sentimos así es lo sentimos y que salimos corriendo de loca si definitivamente y porque pues porque sentimos que se nos está acercando un ladrón que nos va a quitar nuestro tiempo y nos va a quitar nuestro dinero entonces que tenga mucho que ver el que nosotros realmente estemos realizando ese negocio porque estamos queriendo satisfacer la necesidad de nuestro cliente resolverle el problema al cliente o ayudarle a alcanzar la meta por la que llegó con nosotros ese sería el tercer punto el séptimo punto el octavo punto es aprendamos y es algo que motivamos mucho nosotros en nuestros talleres aprendamos hay que abrirnos a hacer alianzas estratégicas hay que relacionarnos con los comercios con la competencia con los comercios que estén alrededor de donde nosotros estamos hay que aprender a relacionarnos con la competencia con otras personas que se dediquen a negocios muy diferentes necesitamos organizar eventos para que nos conozcan pero las alianzas estratégicas son algo muy importante que nosotros pues en nuestra cultura nos ha costado mucho trabajo porque generalmente nosotros trabajamos para satisfacer nuestras propias necesidades si se nos acerca la competencia pues le cerramos la puerta en las narices porque sentimos que esa competencia nos va a minimizar nuestras ventas nos va a opacar pero si nosotros tenemos la seguridad de que estamos actuando de una manera actual que estamos realizando acciones que verdaderamente pues van a ayudar a la satisfacción de las necesidades entonces esto nos va a ayudar a poder crear esas alianzas estratégicas y podemos crecer más de hecho Robert Kiyosaki que es un gran personaje en la cuestión de negocios pues nos dice los negocios del futuro son creación de alianzas creación de redes porque pues existe tanta competencia que solos no vamos a poder entonces cuando nosotros hacemos esto vamos ocupando un posicionamiento en el mercado porque si nosotros estamos liderando aquella situación aquella red pues entonces nosotros vamos a tener un posicionamiento en el mercado importante bueno la siguiente estrategia y lo que debemos de tomar en cuenta es que necesitamos estar replanteando constantemente nuestras metas estar supervisando constantemente nuestro negocio porque porque en muchos momentos pues nos sentamos en nuestra silla de confort y ya dejamos de hacer innovaciones hacer nuestras encuestas de seguimiento con los clientes no solamente la encuesta inicial de lanzamiento sino esa encuesta de seguimiento cómo los clientes se van si realmente están satisfechos pero no solamente quiero clientes satisfechos quiero fans quiero clientes en los cuales yo esté rebasando sus expectativas para que valga la pena que regresen hasta el lugar en donde yo estoy y fíjate que es importante y si ustedes se perdieron en algún punto de los 10 que si no me equivoco fueron 10 aquí según mi cuenta que vimos el día de hoy en este programa puedes volver a escuchar este programa esta emisión hoy a las 10 de la noche donde vas a poder tomar nota nuevamente si te perdiste de alguna información de estos puntos que nos ofrece Silvia respecto a cómo podemos nosotros que nuestro negocio bueno sea de éxito Silvia le puedes comentar a la gente qué servicios ofrecen ustedes ahí en Proyecto Realiza por favor muchas gracias Claudia sí bueno pues nosotros estamos dando capacitación para todas aquellas personas que desean iniciar un negocio o que ya tienen un pequeño negocio y que quieren mejorar la productividad del mismo también damos asesorías de manera personalizada a las empresas que así lo solicitan porque son empresas que ya están establecidas y que son atendidas por el mismo empresario y no tienen la posibilidad el teléfono en donde nos pueden contactar es les voy a dar un teléfono celular es el 333 677 5205 333 677 5205 estamos a sus órdenes con un equipo multidisciplinario y si es y muy muy recomendable y agradezco mucho a Silvia Chávez Castillo el tema que nos vino a compartir el día de hoy con todo el público de Emprende Mujer les agradezco yo mucho a ustedes muchas gracias por la confianza y se si seguimos en contacto por el medio electrónico si muchas gracias Silvia esperamos te esperamos a ti y a tu equipo de trabajo muy pronto en este espacio de Emprende Mujer a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención agradezco mucho al equipo de trabajo de este programa de Emprende Mujer a Arturo a Jessy a César yo soy Claudia Arias y regreso el día de mañana con Coaching para tu negocio que no te lo muy recomendable no te lo pierdas en punto de la una de la tarde en esta frecuencia en mil cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer el sexto sentido en la radio continuación viene Gloria Frías con la revista Magazine y quédate en compañía de la programación de Radio Mujer buenas tardes y muy buenas tardes